¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar con la misión cielos abiertos. Vale, vamos a ver que nos centremos. Nos queda por ahí a 300 metros. A ver, ¿no hay un vehículo por aquí? Sí, hay una moto. Bueno, una moto. Hay un cuadro de estos. Venga. ¡Ah, por favor! A ver, ostras. Vale, por aquí. Voy a buscar una zona donde lo tenga un poco más o menos controlado. Vale, hemos llegado. Vale, esto será... un sitio que estará muy, muy vigilado, ¿verdad? Pues sí, tiene toda la pinta. A ver... ¡Anda, me he ido al otro, macho! Bueno, pues nada, ya que estoy aquí voy a hacer este. Me he ido al otro, al que no iba a ir. A ver... Clara, estoy en el viejo fuerte de Esperanza. ¿Busco algo en especial? Sí. Ahí llevan a interrogar a los que no entran en la idea de Antón de ser un verdadero yarano. Si encuentras gente ahí, sácalos. Lo haré. Qué raro, qué raro, qué raro, que no vea ningún guardio por aquí. Vale, está bien. Mira. ¡Ja! No lo va a saber venir. Toma. Me he venido al fuerte, pero bueno, ya que estoy, pues lo vamos a hacer. A ver... Es que por esa ventana no voy a poder hacer. Venga, pusimos el gancho. Vale. Una cámara. Esa, una cámara. Adiós, cabrón. Vale, a ver... Eso no es cámara. Eso es una alarma. Vale, vale, vale. Eso baja abajo. La alarma está ahí. A ver... Fuerzas especiales hace puñet. Vale. 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 Cuidado. Cuidado. Que estos tienen una vista... O subir. Me interesaría subir. A ver. Viene, 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 viene. Atento. Ahora sí que la hemos liado, pero bien. Cabrona que me la he liado, pero bien. Y toca la alarma, la gilipollas. ¿Ha tocado la alarma? No sé si le ha dado tiempo a tocar la alarma, ¿eh? Sí, sí, ha tocado la alarma. Joder. La que me espera, chavales. Venga. Venga. Joder, puta, la que me ha liado. Suerte aquí hubo mi tiempo. Oja. No ves. Tiene que haber entrado por aquí, con esta escalera. ¡Vamos, vamos! Me da vergüenza de disparar a un perrito. Para el capitán también. Hacer puchetas. Cuida tu espalda, Ani. Ya enviaron refuerzos a tu posición. No lo he imaginado. Pidete la alarma. Espérate. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no le doy? Ah, bueno. Estas de las que están bien... Están bien protegidas. No te quemes, hombre. A ver. Ya me ha pasado otras veces que se me buguea el puñetal lanzagranadas. Toma. Cartucho de dinamita y hacer puñetal. Venga. Arriba. Ahí, peor. Carga. Hay que quedarle con todo. Estáis ahí abajo. Te veo. Vale. ¿Estuvo otra vez? No, sin munición de lanzagranadas. De lo demás, sí. Eso nos ha cubierto que aquí no frío. No son encontrosos. Necesito encontrar munición para lanzagranadas. ¿Quién es? Puñetero cabrón de estos. Pobre dios. Múvete, carajo, no te doy. Múvete, muévete. Ese helicóptero hay que derribarlo. Vale, esto no nos interesa. Me interesa munición. No hay munición por aquí. Vale. Vale, solo queda el helicóptero por lo que veo, ¿no? Pues hay que derribarle, ¿eh? A ver. Que lo disfruten. Eso es. Vamos a usar la llave. Esto es lo que yo quería. Bien, bien, bien. ¿Munición no hay? Vale, todos los putos del sistema de seguridad dan la mierda. ¿Y no me dais munición? ¿Qué es lo que necesito para derribar el helicóptero? Quedan dos alarmas, pero si las he derribado todas ya. Vale. Pues no, no hay munición. Hay que derribar el helicóptero. A ver. A ver la puerta. ¿Qué se ha quedado? Gilipollas, ¿dónde estás? Hacer puñetas. ¡Vamos! Muy bien, muy bien, chavales. Muy bien. Vale. Venga, subimos de nivel. Genial. Armas y equipos nuevos disponibles a los traficantes de armas. A ver. Dime. ¿Qué tienes para mí? Mira, tenemos... Esta es la cara de los cocodrilos. Fuera. Hacer puñetas. A ver, tengo 2.500. ¿Puedo comprar algo interesante? A ver, armas hay muchas. Tengo escopetas, subfusil, lanzagranadas... Pero este es el que tengo yo ya. ¿No? El M79 es el que tengo yo ya. Creo, ¿no? A ver. Subfusil. Estas son las de manitas que son un poco extrañas. ¿Vale? Gladiador. Vuela con fuero aumentando la velocidad. Vale. Por el momento de compra no hay nada interesante. Y para vender yo cositas, pues tampoco. ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer son mejoras. A ver si podemos hacer alguna mejora por ahí. Aquí. A ver. Vamos con, por ejemplo, la ametralladora. Vamos a ver. ¿Le podemos hacer alguna mejora chula? Mejor el daño de las armas al apuntar. Hay 3 modificaciones. Mira. Tenemos este. Vamos a instalársela. Sí. Tres circuitos. Bien. Vale. Más cositas. Nuestro francotirador, que es un arma estupenda. ¿Dónde está? ¿Esto qué es? Fusil. Vale. Vale. Pero estos son fusiles. Yo quiero un rifle de francotirador. Aquí. Vale. Tenemos el máximo, yo creo. Pero le podemos hacer... Espera. Eh... Lo tengo... En el 1, no. El francotirador le tengo en el 3. Vale. Le podemos hacer alguna mejora. A ver. Vamos, a ver. Es... No, porque me faltan. Tengo esto. Mejora la velocidad de enfriamiento del silenciador. Tampoco creas que me dice mucho, eh. Mejora el arma... El daño contra enemigos que estén debajo. Funda y se afunda. Pocas salud. Mejora la velocidad de recarga. Vale. Lo voy a dejar así de momento. Vamos a ver si puedo mejorar el lanzagranadas que tenemos este. Que es este de aquí. Que es el caballero. Que es mejor que el M79. Vale. Dice, al recargar estas armas recargas todas las demás. Vale. Pero esto es un... Por lo que veo es un... Es un especial. Vale. Lanzadores únicos. Vale. Y aquí en lanzadores tengo ese. Nada más. El RPG7. Vamos a ver si puedo comprar el lanzagranadas de mano. A lo mejor sale mejor incluso comprar el lanzagranadas de mano. ¿Dónde está? Por aquí. ¿Qué le he visto? ¿Dónde estaba? Este. El M79. Lo compramos. Y a lo mejor mejorándolo. Llega a ser mejor que el único. Vale. Vale. Vamos a ver. Vamos a arsenal. Y lo vamos a... El caballero lo vamos a cambiar por... Este. A ver. Hay dos más aquí. Lanzadoranadas. MLG6. Vale. Inspeccionar. Parece que es mejor. Equípalo. Vale. Vale. Tiene menos sigilo. Tiene menos sigilo. Cargador 6. Cargador 1. ¿Qué me dices? ¿Cargador 1 nada más? Vamos a ver si se puede hacer algo con esto. Ah, mira. Se puede cambiar la granada. Por lo que veo. Vale. Pero esto lo vamos a hacer en el banco de trabajo. A ver si podemos hacer alguna mejora. Al banco de trabajo. Al lanzagranadas de mano. Bueno. En el arma principal 1. A ver. Eh... Bueno. Aquí esto lo de la apariencia. Fuera. Vamos a ver. Tenemos granadas normales. Granadas pen. Venenosa. Y de humo. Incendiarias. Vale. Lo que pasa es que solo tiene un disparo, tío. No hay posibilidad de ampliar el cargador. No hay posibilidad de ampliar el cargador. No, 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 no. Pues lo siento, pero se queda ahí. Lo he comprado. Lo he de bloqueado ya. Vale. Pero... Sin duda alguna me quedo con el otro. Además que de hecho es una arma única. ¿Sabes? Vale. Valentía líquida. Claro, las misiones de búsqueda de tesoro hay que hacerlas, eh. Hay que hacerlas porque... Porque tienen unas armas de la leche. ¿Vale? Las misiones de tesoro son estas que aparecen aquí. El último nirse. Diler escondido. Suministro solo alto. Vale. Bueno, pues antes íbamos a hacer la misión. ¿Vale? Bueno, antes de nada lo primero que voy a hacer es buscar munición. Porque la necesito. A ver. ¿Qué tienes para contarnos tú? ¿Qué sabes? Guerrillero. El ejército transporta suministros por el río en el centro de esperanza. Si acabamos con ellos, lograríamos una victoria importante. Te lo agradezco. Vale. Una nueva misión de emboscar. Vale. Vamos a revisar. A ver si hay cositas para coger por aquí. Si no, ya nos vamos al otro punto. Yo creo que en nuestra aventura por aquí ya está todo cogido, ¿no? No sé si en el mapa aparecerá algo. No, está todo cogido. Vale. Vamos a ir aquí. Vale. Está marcado de hecho ya. Vale. A ver. ¿Dónde queda? Queda en ese sentido. ¿Vale? 900 metros. Por aquí está todo cogido. Bueno, hay alguna cosilla. Un poco de gasolina por aquí. Pero... Nada de importante, ¿no? Y arriba el todo ya subí y aquí no había nada. Ah, bueno, sí. Mira, munición. Genial. Bien. Vale. Perfecto. Voy a tope. A ver. 930 metros. 930 metros. Espérate, a ver. Tenemos casi toda la base de por aquí hechas. Venga, vamos a coger una motito de estas. Que va muy bien. Carlos está muerto. ¿Y ahora qué? Pues ahora... Nada. Habrá que vengarse de estos golfos. ¿Son tantos? Venga. Fuera. El fuerte este había soldados de las fuerzas especiales de élite, ¿eh? Pero en la base que vamos a atacar ahora es mucho, mucho más sencilla. De nivel 5, ¿vale? A ver. Vale, sí. A ver. Estamos aquí al lado. Vamos a esconder el arma para que vea que vamos de buen rollo. Muy bien. ¿Dónde estoy? Ya. He dicho que iba de buen rollo, ¿eh? Y aún así... Bueno. ¿Se ha ido? ¿Dónde está? Bueno. Bueno. Si es que paso. Voy a liar aquí a tiro para liar una que no veas. Yo solo quería coger la caja esa. A ver. Cuidado en el camión. Mira que golfo. Genial. Un toque también. Ahí os quedáis. Paso totalmente de vosotros. Pero ya lo he ido, ¿eh? Uh. Qué vuelco. Este ni se ha dado cuenta. Está tan idiota. Vas a morir por no haberte dado cuenta. Médico y medio tonto. También. Vale. 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 Está ahí metida. Puedo subir. Puedo subir. Mira qué torre más buena para desde ahí observar todo. Vamos. Vamos. Aquí tiene una bandera. ¿Esto qué es? No hay guardias aquí, ¿no? No hay guardias, pero hay cositas para coger. A ver. A ver. Tranquilo, tranquilo. Chorizo. Vale. Venga, vamos a subir a la atalaya esa. Bueno, a la torre. Que desde ahí lo voy a tener todo controlado. Eh... Jalera. Además, tenemos premio arriba por lo que veo, eh. O sea que... Oye, Clara. ¿Qué dirías si te cuento que encontré un puesto de la división armada? Te diría que robaras un tanque. Este será un buen día. Y esto es... Hasta los restauradores abajo castillo. Nada importa. Venga, echamos un vistazo. A ver qué tenemos que enfrentarnos. Vale. Vale. Veo una alarma. Y un Mendes al lado. Bueno. Sí, pero poca cosa. Allí hay una cámara. Ahí, vale. Bueno, poca cosa. Hay pocos guardias. El flaco tirado es el primero que tenemos que quitarnos. Vale. Facilón. Vale. Vale. A ver, qué pasa. Que ahí... Hay algo para coger por ahí. A ver. ¿Dónde me indica? Bueno, mira, desde aquí La cámara está ahí Ya lo ves Donde pongo el ojo, pongo la vara Vale Vamos a quitarnos a este mejor Vale, no se ha dado cuenta nadie, ¿no? Bien, tú eres el siguiente Eso es Y el francotirador está ahí Desde aquí le puedo dar, ¿eh? Vale, ha caído Necesito más de un tiro, pero ha caído Hay otro Me he visto pasear Había uno por ahí Vale El objetivo es el tanque Vale, el ingeniero está ahí Pero desde aquí no tengo tiro Mira Soldado Estrada Fuera, soldado Estrada Y el ingeniero, vale Ahora sí te veo, ingeniero Vamos a acabar con este de aquí Un médico Uy, hay más guardias, ¿eh? Un montón de guardias, ¿eh? Mira Regreso, chorizo Mira, que me pueden ver, ¿eh? Estoy muy lejos y estoy disparándoles Y es difícil darles, ¿eh? Vale, vienen para acá Pero no me han visto Están mosqueados, pero no me han visto Mira El médico Se ha quedado atrás Mierda Justo se mueve ¿Qué tiene empezado a hacer? ¿Subir aquí? Pues como suban Podría ser la pilla No, 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 no A ver No saben dónde estoy Tiene un mosqueo Están subiendo La escalera está ahí No, no suben Vale Mira, se ha quedado ese ahí Fuera No, 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 no No Vale Chorizo, en marcho Chorizo, distráelos Eso es Vale, hay uno Dos Con un disparo me cargo los tres Fuera Vale Debe quedar algún guardia más Vale ¿Qué es lo que me indica el mapa? Ah, que la caja está aquí Vale Contrabando y ahora no Bueno, ahora echamos un vistazo a eso Vamos a bajar Que esto ya está despejado Bien Un montón de cosas para coger aquí Necesito recursos para ampliar los campamentos Vamos a movernos Que he visto que había una cámara por ahí detrás Lo tengo que eliminar Te veo No, no es una cámara La cámara estaba donde está ahí Tiene que hablar con un guardia más, eh Sí, mira No sé si estoy oyendo Voy a dar la vuelta Porque ellos se piensan que si estoy por esa zona Voy a intentar coger Mira, yo creo que aquí puedo romper con el macho Sí, pero no puedo pasar O vaya Aquí sí Mira, la alarma Genial Ahora Ya no hay Me llevo esto Uh, aquí Esto es un buen alijo, chicos Bien Vale En el búnker hay material Nuestra amiga está arriba Ya no tendrán refuerzos ¿Qué coño? ¿Dónde está? Hay un guardia por ahí Pero no tengo localizado Creo que está arriba ¿Dónde estás? Es que no hay una escalera para subir Tiene que estar por ahí arriba Ah, un gancho Mira Sí que estáis por aquí Golfos A ver ¿Esto dónde da? Para abajo A ver Por aquí Mira Bien Está justo debajo ¿Eh? Al igual que nos falta Vale Nada importante Está justo debajo Está por ahí Vale Sé que está por aquí Voy a salir ya A pecho descubierto Y me lo voy a cargar Estará con el ángel Estará con el ángel Oh, se ha quedado bugueado Que también puede ser Ya me puedo Esperar cualquiera Sí, sí Pero quiero acabar Con el guardia que hay A ver Si le estoy Mira Estás aquí, golpo Ahora Tomar por culo Perfecto Perfecto Bien Ya somos coronel Chaval Por aquí Trango 10 A ver ¿Tienes algo que decirnos? ¿Qué tienes para mí? Dani Estamos planeando Una emboscada Es hora de recordarles A esos soldados Que esta es nuestra tierra Lucha con nosotros Muchas gracias Vale Una misión de emboscada A ver Vale Que aquí hay más recursos Para coger Me voy a hinchar ¿Eh? Veo que te gustan Las compras inteligentes A ver Pero si ¿Tienes algo nuevo o no? No Vale A ver La condición voy a topear Vale Bueno Pues aquí está todo hecho Vale Toda esta zona Todavía no la hemos Hecho Además Sin más matanzas Vale Bueno Vamos a volver Aquí Vamos a cielos abiertos Haciendo un viaje rápido Hasta aquí Oye Dani Cuéntame A ver Tenemos Mesa de construcción Campamento de guerrillero Guarnición Nos falta Un poco de metal Y algo de gasolina Vale Volveré cuando tenga los recursos ¿Dónde está Alejandro? Que tiene que estar por aquí Sí Las balas son fáciles Pero encontrar herramientas Todo el campamento me ignora Así que he estado observando Todos están intentando acabar con José Castillo Pero no trabajan juntos Ni son previsores Conozco al signo de José Para acabarlo Hay que recuperar el cielo Destruye sus cañones antiaéreos Para que no pueda derribarnos Debemos deshabilitar su búnker de radar Para que no pueda detectarnos en su zona aérea Lo único que puedo hacer por ti Y estas personas Es ofrecerles estrategias Por papá Gracias Dani Gracias Cielos abiertos Vale Vamos a ver La misión nos lleva ¿Dónde nos lleva la misión? A ver Aquí Aguas lindas Vale Tenemos un campamento cercano Vale Bueno Esta es una misión de entrada de suministros Vamos a hacer un viaje rápido Hasta aquí Pero con salto aéreo Eso es Vale Vamos a girar un poquito Eso es Vamos a otra pastilla Espacio, despacio Que ahí nos vamos a encontrar un buen pollo Seguro Vale A ver que tenemos Bueno, un artillero Vale Vale Será mejor que me cargue El artillero primero Vale Vamos a buscar un buen sitio Aquí Mira, ahora no se va a dar ni cuenta Se ha metido este aquí Justo para que le pegue un tiro Y ni se dé cuenta Venga, ahora Buenas noches No se da cuenta Y este Y este Perfecto Vale Tengo que encontrar la sala El servidor principal Hay más guardias por ahí Vale, un helicóptero Para darnos a la fuga Correcto Por ahí yo no veo nada Sí, sí, sí Hay guardias Sí Quizá me interesaría mejor despejar esta zona primero Para luego no vengan 800.000 A ver Vamos a echar un vistazo Aquí oculto entre las flores No veo ningún guardia Están bien ocultos Aunque me indica que justo ahí hay alguno que otro Vamos a mirar A ver Ah, vale Es que están dentro Vale, vale Por eso no me los detecta Están dentro No hay guardias aquí Están todos dentro del buque Vale Vale En esta zona Ah, esta es la otra salida del búnker Vale Pues a lo mejor me interesa venir por aquí A ver Si puedo Que he dicho que tenía otra salida Pero a lo mejor no la tiene A ver Mierda Una trampa, tío De esas que he pisado Menos mal que no viene nadie No hay guardias A ver Esto está despejado No, tengo que Ah, mira Si hay una entrada Por aquí Vamos a ver Dónde nos lleva esto Cuidado Silenciador Sí Espacio Joder Está esto Vale Hay alguien allá afuera Será mejor que destruya esa cámara Vale No es nada Otra vez No lo estoy imaginando No fue nada ¿Dónde estás? Vale Vale Cuidado 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 que viene Está la alarma Desactivará Antes de que vengan más Rápido Vale Voy a encontrar la sala del servidor principal Mierda Mierda Me tiré al refuerzo Encuéntralo No andas Ahí está la computadora Es hora de ver Si puedo Hackear Vale Está tranquila la cosa Venga Gasolina Que me desierto Quiero tomar por culo esto Adiós Bien Ya no va a haber más alarmas Vale Hay aquí una nota Nada importante Vale Esta es la computadora Vamos a ver Maldita banda ancha Y a arana lenta Hay guardias ahí De todas formas Vamos a ver Si no puedo eliminar Si me vean Están aquí A ver Vale Despejado Bien 6P13 Automática Suena bien Mira Munición Genial Vale 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 Espera Ahora echamos un Voy a coger esto Aquí hay guardias Los estoy oyendo A ver Pueden estar arriba También Eso Hora de irse Vale Ya Vale Si Vale Vale Están buscándome Pero no sé dónde Si no están Están arriba Vale Están arriba Cerrado ¿No? ¿No? ¿Dónde se pone? Que cantidad de recursos Que estoy cogiendo Madre mía Anda Ahora sin alarma ¿Qué pasa? Chavales Sí Venga Vamos a salir Pero vamos a A liquidar a todos Vayan a ver Será mejor Que vuelvan Más cuerpo Te diré recuerdo Vivo Están arriba Están arriba Vale Tengo que volver Sobre mis pasos No hay otra Tranquilito Tranquilito ¿A dónde te fuiste animal? ¿Qué sigues aquí? Estás por aquí Se lo sé Mira Una bófana Vale Falta uno Tranquilo Tranquilo El otro no sé dónde está Se ha ido a hacer puñetas Bueno Ahí le dejo Nos vamos el camioncito Parece Vale Creo que por ahí no es Hola Hola Dañé el radar Mi familia tiene suerte De morir con el corazón Dale una hora Está más al cuchillo Por mí ¿Qué es eso? Héroe Te veo en las cuevas Susurro ¿Estás en una cueva? ¿Irritaste a todo el campamento O algo así? Todo bien Hay una emergencia Médico-mecánica Médico-mecánica De easy diesel A ver Que se está liando aquí No se quede en un espacio Ten cuidado Venga No puedo hacer nada A ver Fuera Apoyo aéreo Joder Ya lo ves Que si tiene apoyo aéreo Joder Lo que tarda En recargar Se dice pronto Salta de ahí Joder La que salía en un momento Y había cuatro gilipollas La de 800 Bien Vale ya Cacho cabrón Apaga apaga Joder Con el puñetero helicóptero Tío Si tengo una liada Espérate un momento Joder Con el puñetero helicóptero La que me está liando Ala Está empuñetada Ala Fuera 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 Ya está ¿No? Joder La mamá del cordero La que se me ha liado Tío Con el puñetero helicóptero Tío Yo quería coger esta mierda Y se me ha complicado Su fusil Vale 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 ha dicho Que nos necesitaban esperanza Esta es la misión De A ver En esperanza Nos necesitaban A ver A ver Vamos a Al diario Vale Espera un segundito Vamos a hacer esta primero Daisy Daisy 10 Vamos 47 minutos De grabación Tengo tiempo Si Pero voy a hacer Un viaje rápido Aquí ¿No me deja? No disponible en combate Si no hay enemigos A ver Te voy a alejar un poco A ver si A ver si ahora me deja Hacer el viaje rápido Bueno Si tampoco estamos tan lejos Venga Pues a pie A ver Que me quiere decir Este tipo Muy peculiar Vale Vale No hay nadie más ¿No? Mira Hay un gesto Y aquí a lo mejor hay munición Con suerte Chatarra Medicinas Mira Munición para lanzagranadas No me lo puedo creer ¿Un helicóptero? Vamos a coger el coche Y nos vamos a hacer puñetas Está patrullando No hay que preocuparse Es que tiene que estar patrullando Vale Estamos a ver A ver A ver Eh Vale Me voy a meter Por aquí Pensaba que estaba cerca Tío A ver Espera Que está por ahí Pero A ver A ver A ver Por el sendero Tardaré menos Me voy a pie Y mira Aquí un bolsito Con pesos Por aquí Hacemos una pequeña excursión Por el bosque A lo mejor Incluso encontramos Algo interesante Joder Otro helicóptero Tío Vale Aquí tiene que haber algo bueno De hecho Mira Hay munición Vamos a bajar Sí Porque además Hay una caja Que no me vea El helicóptero Mejor A ver Bien Condición Mira Donde está Bien Vale He cogido Así Señor El helicóptero Me está buscando El cabrón A ver Tengo que salirme De aquí Espera Ahí no puedo enganchar A ver Claro Es que en el momento No puedo subirme Tío Qué fallo Del juego Tío El momento Que toco el agua Se suelta No No tengo que ir Para atrás Joder Vale Juegas del susurro Al otro lado No puedo coger ¿No? Vale Es que ese Gancho es para Simplemente bajar No es para Volver a subir Por él ¿Dónde se ha metido Este tío Macho? 100 metros ¿Está aquí dentro? La madre Que le parió Pero bueno ¿Qué es esto Tío? No hay enemigos No hay enemigos Encima hay munición Me iba a poner hasta las toras De munición Estaba flojo Vamos a recargar A recargar Vale De lo demás Vamos ¿No? Sí A ver Está ahí nuestro amigo Está ahí nuestro amigo ¿No? Pues subamos Por las carreras A ver que nos tiene que contar ¿Dónde está la radio? La voy a quitar Por si le da por saltarme el copyright ¿Dónde cojones está la radio? Ahí Fuera Ya no hay música Sube No A la vez Menudo chiringuito Tiene este montado aquí Está todavía más arriba Joder Venga Arriba A ver Coleguilla ¿Qué me cuentas? Vamos Daisy Acompáñame aquí arriba Héroe Si lo estoy dando Ahora que hablemos Conoce a mi bebé Daisy Diesel Llénala de gasolina Y nos dará Diesel Mézclala con la espuma Y tendremos Napalm Cariño Napalm El trasero de José Arderá tanto Que lo verán Desde el espacio Abre sus válvulas Para que veamos Qué puede hacer ¿Sí? Con cuidado Porque los extraños La ponen nerviosa Vale Tengo que hacer Revaporizador El destilador Y la bomba Una Eso es Eso es Así se hace La presión Está aumentando Ve por las otras válvulas Estoy en eso Vale Las otras válvulas Deberían estar No muy lejos de aquí A ver A ver ¿Dónde nos lleva esto? ¿Esto qué es? Ah mira Tengo que poner munición A tope 1 de 3 Faltará La del centro Imagino Allí Será por aquí Imagino 3 de 3 ¿Qué pasa? No hay problema Tranquila No pasa nada Estoy aquí Tranquila A ver De pinga Daisy voló su superficie Héroe Necesitaremos unas piezas Para volver a armarla Espera ¿Me conseguiste Una cabeza de cocodrilo Y la placa de circuito? ¿Cómo supiste? Qué miedo Héroe ¿Acaso eres psíquico? Ve y déjalos En la mesa de trabajo De abajo Estaré ahí en un minuto Solo tengo que tapar Algunas fugas Porque lo tenía en el inventario Ya Por eso me va a dar La misión por hecho Vale Lo dejaré En su mesa de trabajo Que es ahí abajo Muy bien Dejaré las cosas De Philly En su mesa de trabajo ¡Philly! Sí, héroe Tengo tu pedido ¿Por qué Daisy Tiene una bomba? A veces Lastimamos A quienes queremos Héroe Después De que nos den Napalm Pero antes Debo arreglarla Con un cocodrilo Sí Así activa La magia De Phil ¡Esa es Daisy! ¡Aborrea! A ver ¿Y ahora qué pasa? ¡Mierda! Fuera Tiene más gente ¿No? ¿Veis si está sufriendo daño? ¿Por qué? Si no No hay nadie Venga Unión de Philly Del fuego Aguanta 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 Ya no vienen más guardias ¿No? Es que no puedo apagarlo ¿Ya está? No Espérate Vienen por aquí Más guardias ¿Vale? ¿Qué te ocurra? Vale A ver Claro Por eso me voy a dar tanta munición Ahora lo entendéis ¿No? Aguantando Pero no veo Anda arriba Venga ¡Aleja a estos idiotas de aquí! ¡Nos necesitamos tener! ¡No! 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 No hay más gente ¡No hay más gente ¡Nos podemos seguir presionando! Muévete Muévete ¿Dónde? ¡A la mitad! ¡A la mitad! ¡Basey hace lo mejor que puede! ¡Allá arriba! ¡No! ¡No puedes esconderte de mí! ¡Mierda! ¡Amicia! ¡No! ¡A la mitad! ¡No! los guerrillos aparecen aquí también bien blindados, tengo que pagarles una buena ráfaga joder el problema es que no le veo al francotirador ¿Dónde está? ¡Ya voy! ¡Disparan como si quisieran salir volando! ¡No, no, no! ¡Coño! Debo sacar este camión de aquí ¡Cuida bien a Daisy Diesel! ¡No dejes que esos soldados inmundos la toquen! ¡Dale Daisy un beso de despedida! ¡Ya, coño! ¡Ya está, Philly! ¡Daisy! No sigas, quiero recordar a Daisy como era Te amaba, solo decía cosas buenas de ti Bueno Pero no murió en vano Nos bendijo con litros y litros de su ardiente y dulce sudor Y lo volcaremos sobre José para verlo derretirse Si tan solo Daisy estuviera viva para verlo Lo sé Lamento tu pérdida, Philly Que es solo una máquina héroe, no digas tonterías Bueno, pues yo he disparado al contenedor ese Al tanque Pensando que Que simplemente me iba a quitar un montón de guardias Y parece que Que era lo que había que hacer Vale Bueno, pues nada amigos Hasta aquí el capítulo de hoy Como siempre digo Agradeceros que se habéis pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo Ya sabéis Seguimos el próximo día Nuevo capítulo de este Far Cry 6 Que me está gustando mucho, mucho Un saludo Cuidaros Cuidaros Cuidaros